¡La que paga, ganar! ¡La que paga, ganar! ¡La que paga, ganar! ¡La que paga, ganar! Muy buenas noches. La Ñapa continúa. Gárate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de giro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la Ñapa a 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de ozorque. Bienvenidos al sorteo número 3754 de la fantástica sorteo autorizado por el ozorque. en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Alex Gutiérrez de Duz Suerte en el departamento del Atlántico y Valberto Barrios del Concesionario de Apuestas Permanentes recordemos el número ganador del sorteo anterior el 97-72 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de ese sorteo juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos llegó Super Chance de Super Nidos que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos o regalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas de suerte se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 4 en la segunda balota tenemos el número 9 en la tercera balota tenemos el número 0 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1 4901 es el número ganador del sorteo de hoy 19 de abril del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y por supuesto felicitamos a los dos ganadores del gran acumulado del chance millonario por 7 mil 115 millones de pesos en Pereira los invitamos a seguir conectados con Super Heroes por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde la fantástica la que va a ganar feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!